El transportista huye luego de accidente de tránsito. Este incidente ocasionó daños en el cerco de los jardines de la institución educativa 30.012 en el distrito de Chilca. Eran aproximadamente las 7 de la mañana entre las inmediaciones de Giron Garcilaso de la Vega y Santa Rosa, cuando un accidente de tránsito dejó estos daños materiales. Esta mujer se salvó de ser atropellada debido a que avanzó unos pasos al estar conversando con su celular. El auto de placa de doble 3D 279 impactó y dejó estos daños al cerco perimétrico del jardín de este centro de estudios, para luego huir del lugar. Estuve llamando a mi hija. Ya tú estabas llamando a tu hija, tú estabas parada cerca del jardinero. Ajá, en la pista estuve parada. Ya me llamando el celular, me he avanzado tres pasos y en ahí no, por mí atrás ha pasado el caso. La rápida intervención de serenazgo de Chilca evitó que fugara. Al momento de la intervención, el conductor y copiloto se encontraban en aparente estado de ebridad, siendo trasladados por la policía hacia la comisaría de Chilca. Por su lado, la subdirectora de este centro de estudios aseguró que no sería la primera vez que ocurre un accidente en las mismas circunstancias. Asimismo, detalló que los padres de familia pusieron este cerco y afectaría económicamente en la refacción de la misma. Asimismo, detalló que los padres de familia pusieron este cerco y afectó a la misma.